Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a La Juega. Continuamos con la calculadora del grupo B. Recordá que te dejo la calculadora en el link de la descripción para que puedas hacer tus estimaciones por tu cuenta. Y nada, así que aquí te hago la gráfica y cada uno de los escenarios. Entonces, empezamos ya en el grupo B. Estás viendo las posiciones. Recordemos que juega Inglaterra contra Gales y el partido de Irán contra Estados Unidos. ¿Quién necesita Inglaterra para pasar? Si gana, pasa como primer lugar indiscutiblemente. Si empata, pasa de primer lugar si en el otro partido hay un empate. Si empata, pasa de primero si Estados Unidos gana pero lo hace por menos de cuatro goles. Y si empata, pasa de segundo lugar si Irán ganase el partido. Es decir, si puntúa a Estados Unidos, pasa. Y si pierde, pasa siempre y cuando Gales no le gane por cuatro o más goles. Es decir, si Gales gana a Inglaterra por cuatro goles o más, Inglaterra estaría eliminado. Suena catastrófico, ¿no? E improbable. Inglaterra, si pierde y los otros empatan, pasa de primero si Gales no le gana por cuatro o más goles. Es decir, si los otros empatan, pasa de primero si Gales no le gana por cuatro o más goles. Es decir, Inglaterra tiene pie y medio en los octavos de final. Irán, si gana, pasa de primer lugar siempre y cuando Inglaterra no gane. Si gana, Irán pasa de segundo lugar si Inglaterra gana. Si Irán empata, pasa de segundo lugar si Gales no gana. Y si Irán pierde, está eliminado. Ahora pasamos con Estados Unidos. Si Estados Unidos gana, pasa de primero si Inglaterra empata y Estados Unidos gana por cuatro o más goles. Si Estados Unidos gana, pasa de primero si Inglaterra pierde con Gales. Y si gana, pasa de segundo con cualquier otro resultado. Si Inglaterra puntúa y así. Si Estados Unidos empata o pierde, está eliminado. Y finalmente, Gales, si gana por cuatro o más goles y los otros empatan, Gales pasa de primero. Continuamos con lo improbable que es esto, pero ahí se los dejo. Gales, si gana por cualquier resultado y los otros, Estados Unidos e Irán, empatan, Gales pasa de segundo. Bueno, Gales no depende de sí mismo porque si hay un ganador en el otro partido, haga lo que haga, está eliminado. Ya le puede meter 97 goles a Inglaterra porque si alguien gana en el Estados Unidos-Irán, Gales está eliminado. Si empata y pierde, obviamente también Gales está eliminado. Así que cualquier duda, recordad, puedes dejarme en los comentarios. Yo te la resuelvo. Y bueno, hasta el grupo C, donde está Argentina.